¡BRABABARABARABARABARABARABRABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARABARA Bueno, me llamaron y que le había mordido un perro a ella y y se cruzó, y había un perrito, se cruzó y la mordió. Y Valentina, ¿era un perro grande? No, chiquita. Pero te agarró muy fuerte porque no lo podían soltar, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que te agarró? Primero me agarró de acá de la pierna, después del pie y después de acá arriba. ¿Le hacían mucho? Sí. ¿Qué te dijeron los médicos? No, de que no fue nada grave, de que no tocó el hueso, nada. ¿Pero la carne estaba muy rasgada? No, no. Fue apenas unas mordeduras, pero no, no tiene apenas los dientes marcados. ¿Pudieron averiguar de quién era ese perro, cómo fue que se escapó? Sí, se le escapó, nunca lo tienen afuera, lo tienen encerrado siempre y sin querer se le escapó, pero la gente se cortó muy bien, así que no, se hicieron cargo de todo, muy buena gente. ¿Por lo menos corriendo con los gastos del médico? Sí, todo, todo, están presentes continuamente, la llamaron, la vinieron a ver, se hicieron cargo de todo. ¿Tu niña puede seguir haciendo sus actividades normales, como las venía realizando hasta ahora? Sí, 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 porque fueron varias mordeduras, pero leves, no fueron de gravedad. ¿Qué tal? ¿Le vas a tener miedo a los perros ahora? Sí, sí. ¿Y cómo vas a hacer con el perro que tenés en tu casa? No, a eso no, porque me protegen. De acuerdo. ¿Alguna recomendación para decirle a la gente que cuide más, que no suelta a los perros, que no se les puede escapar? Sí, sí, que tengan más cuidado, o sea, que los... Yo también tengo perros y están siempre en la calle y uno nunca se sabe, pero por ahí, viste, con un descuido se escapan y hacen estas cosas.